Más de 100 personalidades de América Latina y Europa firman un documento para denunciar los intentos del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano de bloquear la participación de Rafael Correa en las elecciones de febrero próximo. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresidentes de Honduras y Paraguay, o la ex senadora colombiana Piedad Córdoba están entre los firmantes. Han rechazado lo que consideran un gesto antidemocrático del organismo al que acusan de someterse a la presión del gobierno de Lenin Moreno. Señalan que el Consejo Electoral se ha visto condicionado por la reactivación del juicio contra su presidenta, así como por las amenazas de no aprobar su presupuesto. Los firmantes han insistido en que deben respetarse los principios básicos de la democracia. Recordemos que Correa se postuló para la vicepresidencia como segundo de Andrés Arauz, que aspira a liderar el gobierno. El expresidente dijo que quiere rescatar un país de las ruinas que le dejó el peor gobierno de la historia. El exmandatario tomó la decisión, aunque pesa sobre él una condena por supuesto cohecho en el marco del polémico caso Sobornos. Correa presentó un recurso de casación para dejar sin efecto la sentencia. Y aquí como, y como, y como.